Mientras, el PSOE denuncia falta de efectivos de policía local en los barrios de Málaga. Los socialistas aseguran que se está registrando un repunte de actos delictivos en diferentes distritos como Bailén Miraflores, Carretera de Cádiz, Centro, Ciudad Jardín o Cruz de Humilladero, debido, lamentan, a la carencia y la poca presencia policial. Aseguran que han aumentado la quema de contenedores y papeleras e incluso de vehículos. En este sentido, detallan que a través de los datos de Lima Sam se ve que el coste se ha disparado, ya que en 2020 se quemaron 233 contenedores por un coste de más de 74.000 euros y en 2021 fueron 1.354 contenedores quemados, lo que supuso más de 186.000 euros. El Grupo Municipal Socialista afirma que la ciudad tiene un gran déficit de agentes que se acerca, dicen, a los 400 efectivos necesarios para reforzar la plantilla.